Un momento especial se está viviendo en Itusengó, con este tipo de actividades también, ¿no? Sí, buenas tardes a todos. Bueno, sí, la verdad que estamos ya acá en el puerto, donde vamos acá unos instantes, estamos esperando la imagen nomás de San Juan Bautista, y vamos a salir en una procesión náutica, ¿no?, hasta poder encontrarnos con los hermanos de la isla, ¿no? Bueno, la Virgen de la isla ya está en una de las embarcaciones, y bueno, y también, bueno, San Juacito va a ir en otra embarcación, y bueno, vamos a todos los que invitamos a varios, ¿no?, para poder acompañarla a él también. Bueno, varias lecturas, recibir a distintas comunidades, también el peregrinar, ese peregrinar diario por agua, por tierra, en todos los pasos. Claro, recordemos que el peregrinar, para todo lo que es la cultura judeocristiana, tiene un profundo sentido, digamos así, ¿no?, porque es, vamos peregrinando a la tierra sin males, lo decía el Padre Cini, ¿no?, y para nosotros es eso, ¿no? El peregrinar no es solo un salir a caminar, esta mañana salieron la gente a caballo, otros poco en bicicleta, otros caminando, ahora en lancha, mañana en caravana, en vehículos, pero la peregrinación es un, vamos a decir, ir haciendo fiesta en el camino porque vamos hacia Dios. Madre, ¿qué significa que no solamente las instituciones se hagan eco de la festividad, sino también toda la comunidad, todo, cualquier vecino? Y es que yo creo que fuimos perdiendo mucho, ¿no?, no sé debido a qué, pero hay que recuperar las fiestas patronales de nuestro pueblo, recordemos que el santo patrono es patrono del pueblo, San Juan Bautista, ¿no?, y eso quiere decir que nos representa a todos, y yo sé que por ahí sí, no todos profesamos la misma fe, otros somos por ahí increyentes, digamos así, ¿no?, o nos negamos a creer, bueno, pero no es eso, sino yo siempre le digo, cuando se enojan así por alguna cuestión de todo lo que implica la festividad de San Juan Bautista, bueno, le digo, bueno, pero nuestras raíces son estas, ¿no?, nuestras raíces tienen un profundo tenor, digamos así, religioso, y bueno, nos han dejado esto y tenemos que resguardarlo, ¿no? En cada fiesta siempre se rescata la imagen o la persona de cada uno de los santos. En este caso, ¿qué se puede decir de San Juan Bautista? Y mira, de San Juan Bautista se puede decir todo, uno que es uno de los profetas más grandes, ¿por qué? Porque la grandeza de un profeta está de acuerdo a cuánto muestra a Jesús, ¿está? Y entonces, muchas veces los profetas mayores, como le llaman en la Sagrada Escritura, son aquellos que se perfilaron en mostrar mucho a Jesús. Ahora, San Juan Bautista no solo lo mostró, sino que lo tuvo en su presencia, ¿eh? Entonces, lo mostró desde el vientre de la madre, cuando ya estuvo. Entonces, nos habla mucho, ¿no?, la vida que a todos nos llama, y especialmente, ¿no?, en este contexto muchas veces de un querer, bueno, arrebatar la vida, ¿no? Y, sin embargo, San Juan, desde el principio, viste que ahora está toda esta cuestión, ¿no?, ¿cuándo surge la vida? Desde siempre, desde la concepción, ¿está? No hay otra, y esto lo percibe Juan. Ya antes de nacer, lo percibe Juan y lo da a manifestar, la vida está. Hoy parece que hubiera un tiempo, dos semanas, tres semanas, desde el momento de la concepción es vida. Sí, unión, la unión del smartphone. Entonces, soy el óvulo, hay vida. No hay otra, o si no tenemos otra, ¿entendés? Lo dicen las ciencias, lo rectifican las ciencias, y bueno, nosotros, desde la fe, desde la creencia de la Biblia, que no es capaz, no es algo científico, pero sí, yo creo que la Biblia, en este acontecimiento de Juan, lo dice muy claramente. Y acá no es una cuestión de fe, digamos, y de creencia. ¿Va a embarcar, padre? Sí, sí, vamos a... Muchas gracias, como siempre, muy amable. Y en la época de que... Gracias. Gracias. Y en la vuelta a investigación. Gracias. Bogotá. wlado. Gracias. Gracias.